...sobre una pista ya preconcebida, alguien que le agrega algo para arengar al público y hacerlo bailar. El Kingsteed, en el año 63, juntó un montón de singles sobre clásicos de Estudio One, llamado Downhole 63. Ahí vamos. Cátedra de música en No Trudamos de Fanfare. No Trudamos de Fanfare No Trudamos de Fanfare. No Trudamos de Fanfare. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me dedico a hacer Hip Hop Conciencia Se trata de tener Un contenido en la letra Que sea consciente para concientizar a la gente Buscamos un cambio social Y nada, espero que les guste Vamos a hacer un par de temas acá con mi amigo Presente ¿Cómo se llama el amigo Presente? Inti Representamos FRC Que es Familia Revolucionaria Crew Y bueno Vamos ahí, tenemos las pistas Ya tenemos todo listo Sí, sí Y vamos a escuchar un poco de buena música Hip Hop para toda la gente Radio en vivo Poesía subterránea 20-10 Suena Si yo fuera Presidente ¿Qué cambiaría? Esto es lo que va Yeah Representando HHA SRC Ajá Como una 4 En una casa Yeah Al más Ajá Yeah Si yo fuera Yo Yo Si yo fuera Presidente Cambiaría mi nación Poniendo más justicia Y sacando la corrupción La pasión La cedería Alguien con la decepción Y al que no tenga un empleo Le daría ocupación Y si mintiera ¿En qué cambiaría? Nada Total Con la caja Bobalanzo Bombardeadas Y discurso Vacío Pero lleno de mentiras Con supuestos cambios Y progresos Que no dejan con ira Yo en mi caso Pondría más escuelas Y hospitales Para tener más salud Y que todos aprendamos La boca Le bajaría la delincuencia Subiría la conciencia Restauraría la fe Y había una paz inmensa Todos nos uniríamos En lucha, depresión Sin oro Viviríamos Puros de la ambición No seríamos perfectos Y limpios de corazón Y los pibes en la calle Te aguiarían revolución La madre no llorarían Sin un pan para comer Los pibitos en la villa Educados podrían crecer La primaria sin vacantes Por chicos muy estudiantes Conceptes de tener un futuro Y salir adelante Conceptos y principios Restaurados por sus padres Admiración, respeto Hacia las personas mayores Valores forjados Por sus antepasados Los chicos van al parque No se quedan encerrados Ellos no piensan, no Actúan a su favor Compensan el trabajo duro Con un cruel dolor Con un cruel dolor No parecen ser humanos Ellos no tienen sentimiento Y bien se lavan las manos Encima son demasiado cara dura Van destruyendo países Y de nuevo se postulan Sin duda No tienen remordimiento Men, mi corazón Deshacer familia Y ganar plata Su misión por eso hermano Tenemos que estar aliados Que no es en vano Que digamos lo que sentimos Y que jamás Tenemos que abandonar Que siempre que llovió Para hoy algún día No van a escuchar Esto para mi pueblo Mantengámonos unidos Luchemos, luchemos Que nos sintiéramos vencidos Hay que entender Que un tropiezo no es caída Defender nuestros señales Con fuerza y sabiduría Esto para mi pueblo Mantengámonos unidos Luchemos, luchemos, luchemos Que nos sintiéramos vencidos Hay que entender Que un tropiezo no es caída Defender nuestros señales Con fuerza y sabiduría Esto es para mi pueblo, mantengámonos unidos Luchemos, 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 que sintiéramos vencidos Hay que entender que un tropiezo no es caída Defender nuestros ideales con fuerza y sabiduría Yo, ese cambio haría en mi nación Buscando una revolución se hace de adentro hacia afuera Yo, yo, dice que Si yo quiero educación y no quiero perversión Le tendría que tirar a programas de televisión De chicas queriendo fama De hombres que solo la aclaman Debo vos que por chocolate tienen la gran mansión Decime men, eso llena tu corazón No, me parece que te convierte en rata Porque la misión se trata de ganar respeto Y el respeto, mi hermano, no se compra ni con un millón Volviendo al tema, en si nada andaría mal Todos nos uniríamos en lucha para progresar Pero yo, nada puedo cambiar Porque no soy presidente, soy otro caso social Esto es para mi pueblo, mantengámonos unidos Luchemos, luchemos, que nos sintiéramos vencidos Hay que entender que un tropiezo no es caída Defender nuestros ideales con fuerza y sabiduría Esto es para mi pueblo, mantengámonos unidos Luchemos, luchemos, que nos sintiéramos vencidos Hay que entender que un tropiezo no es caída Defender nuestros ideales con fuerza y sabiduría Poesía subterránea Tiene lo que es mi maqueta que está saliendo ahora dentro de poco Nació mi hija y me tuve que ir un poco como colgando Y nada, qué sé yo, tiene un contenido así Más bien contra el gobierno O sea, tenemos muy bien la meta en esta maqueta Se trata más de concientizar a la gente Junto con mis hermanos Porque yo sin ellos no soy nada Es así, en la revolución se hacen muchos Y bueno, con el apoyo de todos Y esto es lo que se viene Somos los nuevos revolucionarios Claro Ram Revolución Eso, ahí me gustó Bueno, la gente que no los conoce A ver, una forma de ubicarlos en Facebook Un MyFace ¿Cómo los encuentra la gente? Facebook es Brian Molina Entre paréntesis Raveat Se escriben Y MSN, no sé si lo puedo dar Llega lo que usted quiera Para que la gente lo ve Porque si no como... El micrófono Si vos querés tu teléfono y decís Necesito una chica así Hacé lo que quieras Listo, es raveat.onio Arrojolme.com Nada, y ahora estamos moviendo Con todos los chicos ¿Fecha? ¿Próxima? Y el domingo El domingo Tocamos, ¿eh? En Berazategui Vamos a hacer una movida Con todos los chicos La Conecta Después del partido de Argentina Nos juntamos en Berazategui En el club de box El Torito Así que los esperamos, ¿eh? Vale Ahí está Vamos a ganar Bueno, ¿y qué se viene para cerrar? Ahora, mi compañero no estaba Él es uno de mis compañeros Pero con el que canto No pudo venir Un conveniente Y nada Y ahora vamos a tirar un freestyle Vamos a mostrar un poco Que somos MCs Y bueno Espero que les guste a la gente Métale nomás, amigo Una vez más sigo caminando Una vez más tirando Vinimos desde la boca Mataderos Sabes que no caemos en esos juegos No somos jingueros Una vez más representamos Y somos certeros Esta es la nueva sangre La nueva escuela Que rompe muela Una vez más Más el rabid y el inste Rimo y dejar mensaje Y dejar mensaje No ando de traje Si casi ni sonreís La ciudad que ya está gris Buenos Aires Epicentro del país Actuamos o morimos Decimos lo que sentimos Nunca nos rendimos Mínimo No mostramos respeto Concreto Decreto Que tengo un concepto Para hacer lo que hago Y me propago Como pipito Fuma paco Por culpa de su padre Con pocos principios Probablemente prisionero De la perturbación Y la ambición Que la ataca No son certeros Cada vez que rimo Loco en esto Pongo pasión Fíjense loco Pongan pasión Y una meta propia No hagan que su vida Se vuelva escoria Fíjate loco Cada vez que tengo El poder de la palabra Llego a la victoria Fíjate No es un labra Cadabra la vida Da mil vueltas Como me aspira No te das cuenta loco Frena y respira Fíjate Mira para arriba Que el rabo Una vez más No te das cuenta No equivale A la mierda de diva Fíjate men Como yo meto Porque cada vez que rimo En la vida Yo me entrometo Porque fíjate loco Estoy acá Con mi hermano Y sé muy bien Que nadie me va a dar Una mano Si yo no me muevo Fíjate en este camino Solo no te das cuenta Cada vez que rimo Entro de nuevo Representando H-H-A Y si te metes con nosotros Te hacemos la cha-cha-cha Men Esto se trata más de respeto No te das cuenta Cada vez que rimo Por eso no soy molesto Fíjate brother Te digo la verdad Yo no tengo Altas ambiciones Represento la humildad Y un hombre humilde Que dice que es humilde Ya la perdió Fíjate men Como te puedo decir Que este no querría Y no crearía Loco Represento a la sabiduría Fíjate loco Llenar mi cerebro Con conciencia Cada vez que yo rimo Y hacerlo con mi bro Tener paciencia Volar como un colibrí Cuando rimo loco Y me siento más libre Brave Fíjate que viene Rimando Méticas sacando Que cada vez que he hecho Trimbo sabe que te vengo Freestyleando Y si nadie me frena Ritmo me entrena No te das cuenta Cada vez que rimo Mi mente es plena Conexión Una vez más Improvisación Somos Freestyles en acción Venimos tirando Representando a nuestra nación Pura improvisación En el momento En la acción Comenzar la inspiración En nuestra misión Despacito darle a todos Su lección Pura oposición Mandarle acción A esta nación Por culpa de la corrupción Sin educación Creando la destrucción Yeah Es magro Ese es el día Un saludo para los pibes Que están escuchando FRC Como una cuatro Espectacular Para toda la gente que escucha Toda la gente que vive En un barrio difícil En un barrio bajo Nosotros le llevamos fuerza A ustedes Y tenemos Saludos de mucha gente Acá, ¿no? Hay saludos Para los chicos No Lea esos Y vamos a mandar Los saludos de Agustino Gutiérrez Natalia Salem Nati Díaz Y Verónica del Carmen Amenteros Que a Siempre fiel ahí Macarena Este Ahora ya viene Ya viene Tranquila Que ya viene Quedate en la radio Quedate en la 92.5 En www.notudermasblog.com.ar Se viene Renaz Nacir Comuna 4 Cerrando Y todos los que entran En el colectivo Hasta las 12 de la noche ¿En dónde? En Notudermas esta noche En la 92.5 Frecuencia 0 Ah, estamos re profesionales Nos contagiamos, ¿viste? La rompe Ah, nos manda Impostar la voz Eh, eh, eh Gracias por ver el video.